Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición de La Hora del Museo Online. Seguimos con nuestro recorrido por Argentina a través de distintos cortometrajes que denominamos turísticos y en este caso uno bastante extraño básicamente porque fue producido por una productora, una cinematográfica, una cinematográfica guaraní de la cual no quedan muchos rastros, muchos registros que evidentemente tenía sede en Corrientes, el filme está dedicado a la ciudad de Corrientes de hecho como vieron se llama Corrientes Ciudad de Invierno es de mediados de la década del 40 y la verdad que es un breve film muy amorosamente dedicado a la ciudad de Corrientes incluso a la provincia de Corrientes el recorrido es un poco más amplio que el de la ciudad bueno, demuestra un poco todos los tópicos en torno a la ciudad correntina con especial énfasis por supuesto en el río Paraná en la arquitectura, una arquitectura combinada de una ciudad antiquísima fundada en el siglo XVI, fines del siglo XVI y donde ha sobrevivido mucho la arquitectura colonial con los edificios de momentos de gran crecimiento a comienzos del siglo XX y les decía con esta abrumadora presencia del río Paraná y en donde las actividades predilectas los turistas se acercan a Corrientes a la pesca del dorado entonces se detienen especialmente en la práctica de la pesca del dorado unos ejemplares fantásticos envidiables uno se imagina en la parrilla bueno, espero que disfruten este breve film dedicado a Corrientes a veces siempre tengo la impresión que bueno, que especialmente a los correntinos en estos recorridos turísticos que estamos haciendo sin duda debe despertar un interés especial en quienes viven en estas ciudades que están describiendo, los filmes que mostramos entonces imagino que yo no sé cuánto material hay de Corrientes de la década del 40 con la calidad cinematográfica del que vamos a ver hoy bueno, nos vemos la semana que viene con otro film dedicado a alguna de las ciudades de nuestro país Corrientes de la Cámara al llegar a Corrientes, la hermosa ciudad de invierno ubicada en las pintorescas orillas del río Paraná la avenida costanera magníficamente delineada en sus perspectivas naturales con el verde en sombra de su collaje sus calles y jardines siguen el sinuoso contorno de las costas y su moderna belleza arquitectónica va eslabonada con el encanto característico de la ribera Correntina en la avenida costanera se levanta el moderno edificio del hotel nacional de turismo obra del gobierno justicialista de Perón desde las habitaciones y terrazas de este hotel se contempla la eterna y mutable belleza del río permanente motivo del poema, la música y la canción nativa las extraordinarias posibilidades del río Paraná y el permanente clima primaveral de la zona permiten al turista la práctica de los más diversos deportes náuticos en Corrientes muchas de las viejas casonas centenarias que hablan de su historia y de sus costumbres petustas paredes y musgosos tejados con sabor a tiempos que ya no vuelven este pintoresco pasado contrasta con algunas lujosas mansiones del 900 y con los modernos edificios de la pujante ciudad que avanza con el siglo la ciudad de Vera de las Siete Corrientes sigue venerando la cruz por cuyo milagro fuera fundada el 3 de abril de 1588 como dice la leyenda por los largos y soleados caminos de la provincia avanzan desde remotos lugares los promeseros en lenta peregrinación hacia Itatí les conduce hasta la moderna catedral ellos conocen los militos de Itatí el viejo templo y la nueva catedral con un mismo cielo correntino río Paraná ofrece al nativo un generoso medio de vida con su variada y abudí el pacú y el cuentan entre las especies que más abundan en la zona en paso de la patria el gobierno del general Velasco ha construido una moderna hostería rodeada de peccionados a la pesca desde todas partes del mundo con las primeras luces del día los pescadores preparan su moderno equipo especialmente adaptado para la pesca del dorado es sumamente voraz y resistente las canoas a motor remontan el río en busca de las famosas correderas del Paraná y en ese lugar pedregoso el deporte adhiere sus momentos más emocionantes pico ahora es cuestión de vencer la resistencia del dorado y el pescador habrá logrado su primera victoria Casi todos los ejemplares como este se aproximan a los 20 kilos. Y bien, señores, ustedes ya se han ganado el día. Eso es Corrientes, la ciudad de invierno que ofrece al turista los encantos de su río maravilloso, con la quietud provinciana en la profundidad de sus atardeceres. Es la hora en que el espíritu pintos de la tierra heroica y romancesca. Es, milagrosa tierra mía, con la mágica armonía del idioma guaraní. Son eternos tus encantos, mi Corrientes, porque en tu alma está presente la estirpe de Taragüí. Es, milagrosa tierra y romancesca. Gracias por ver el video.